Hola amigos como están? Espero que se encuentren super bien, bienvenidos a un nuevo video pues en esta ocasión amigos les hice un pequeñísimo recorrido en el tianguis ya que estuvimos aprovechando yendo a bodega y pues quise agarrar esta oportunidad para grabarles un poco la verdad es que no había tantos puestos como en otra ocasión, había unos cuantos así salteados y pues lo que alcance amigos les voy a estar grabando, mostrando como pueden ver ahí apenas van a empezar a ponerse algunos ya no les pude grabar en ciertos lugares pero pues me dio como un poquito de pena que se me quedaban viendo que iba grabando y por eso como que escondía medio el celular más o menos y pues bueno amigos espero que este pequeño video les agrade y sigan viendo para esa hora ya se me hacía muy raro porque ya era tarde, eran como las 6 de la tarde más o menos 6 y media y pues aquí les estoy mostrando un poco también aquí ya íbamos a bodega y aquí me pongo a mostrarles unos chores que están bien padres pero a mí se me hacen muy chiquititos y muy rabones también y pues más adelante les muestro también sábanas, cobijas, algunas almohadas les duelo un poco amigos, ahí van a estar viendo ustedes hay muchos chores de este tipo de rasgados, no sé cómo se le llame y pues están bien padres pero les digo que yo siento que a mí no me van a quedar como pueden ver hay muchos estilos diferentes de mezclilla, blancos, rosas y con diseños a mí me encantaba bastante, ese rosa me gustó mucho pero se me hace muy chiquito y pues bueno amigos también ese destampado de piñas me gustó mucho como para andar en la casa, se siente como de una tela fresca y pues ahorita les voy a mostrar un poquito más amigos aquí hay muchos tapetes, almohadas, cojines, de todo un poco amigos de muchos diseños, texturas como pueden ver no había visto que había uno de emojis si no me lo hubiera traído pero pues también miren aquí hay colchas como para las camas de los niños hay sábanas así como de pues para camas matrimoniales y todo aquí están identificadas, hay toallas también, cortinas aquí como pueden ver miren, les voy a mostrar un poquito a mí me gustan mucho las sábanas con diseños como estos estampados de flores me gustan bastante las flores y pues también hay de niños miren y aquí hay más shorts amigos también les voy a mostrar me estuvo gustando uno que tiene florecitas pero está bien chiquitito y pues sigan disfrutando amigos les digo que todo está bien padre ¡Gracias! 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 Y pues esto es todo por este video amigos gracias por acompañarnos espero que les haya gustado ¡Bye!